100 Palabras con Juan María Naveja. ...bajo control de la presidenta y los otros al borde de la extinción. Los retos que heredará el próximo gobierno son monumentales. Para resolverlos se necesitan acciones distintas en algunas áreas diametralmente opuestas. Por ejemplo, seguridad, salud y educación. Temas como Estado de Derecho, atracción de empresas extranjeras, cambio climático, inteligencia artificial y otros exigen cambios sustanciales. La presidenta electa ha dicho que habrá continuidad de eso que llaman 4T. Eso es lo que hace.